Hemos volado toda la cuenca del río Arrecife Salto y para un poco rectificar lo que dicen algunos que nace en la laguna La Moreno no nace en la laguna La Moreno, nace en la laguna La Quirno la laguna La Quirno está en las 75.000 hectáreas que ocupa la cuenca del río Arrecife Salto que ocupa 75.000 hectáreas, perdónenme que sea reiterativo en la provincia de Santa Fe y 1.200.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires nosotros casi con certeza ha volado mi secretario de Obras Públicas el ingeniero Colli ha volado al director de la producción de Rojas del Solar Alberto del Solar Dorrego y ha volado Eduardo Gómez también nuestro jefe de departearía Eduardo Gómez y bueno, la comprobación más bien fehaciente es que el agua está viniendo no por trasvasamiento, que quede claro no por trasvasamiento sino que el agua nace viene de la laguna La Quirno muy cerca a su nacimiento de la localidad de Villa Cañás en provincia de Santa Fe así mismo, acá están los mapas está la comprobación la laguna La Quirno, después lo van a ver viene mucha agua del arroyo del arroyo ensaladizo de la vuelta acá está la laguna La Quirno y bueno, acá están los mapas para que ustedes lo miren y también hay una yo fui a ver por tierra el otro día hacia Venado Tuerto la cañada Ojo de Güey que parte de la cañada Ojo de Güey también desemboca cerca de Venado Tuerto desemboca también en la laguna La Quirno esta cañada Ojo de Güey es una cañada muy importante que hay en Venado Tuerto cerca de Venado Tuerto transita la ruta 8 el viernes de la semana pasada se podía pasar tranquilamente a las 5 de la tarde y el sábado que yo volví de Venado Tuerto a las 9 de la mañana no se podía pasar por la ruta casi porque estaba desbordada esa cañada es que bueno, esta es la comprobación que tenemos nosotros que tiene el Comité de Cuenca el valorable trabajo que han hecho y que ahora sí tenemos casi la certeza y que lo estamos denunciando lo vamos a denunciar con los intendentes de la cuenca del Comité de Cuenca y queremos incorporar también al sur de la provincia de Santa Fe hacer un Comité de Cuenca con la provincia de Santa Fe porque esta agua está viniendo por declive pero es un poco el nacimiento son las 75.000 hectáreas vuelvo a repetir que ocupa la provincia de Santa Fe la cuenca del río Recifes vuelvo a repetir no es por trabasamiento o por declive es el nacimiento por eso el que decía el otro día que yo estaba equivocado sí, me tengo que rectificar estaba equivocado no era la laguna de Tigre la laguna de la Tigra que ya pasó a ser una anécdota tampoco es la laguna Moreno la Moreno el que hizo el estudio sino alguna persona también lo dijo no vale la pena discutir si es la Quirno si es la Tigra o es la Moreno pero bueno es la laguna de la Quirno de donde está viniendo el agua con sus afluentes que uno de ellos por ejemplo es esta la laguna la laguna del Buey y hay alguno más el sistema de los barriles el sistema de los barriles y todo eso va a desembocar en la laguna de la Quirno que uno de ellos es un encuentro que uno de ellos me quiera todo Aquirino ya yo entonces y